Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Col Deporte celebró ayer los 50 años de historia deportiva. Bueno, algo que le tocó al nuevo director Ernesto Lucena. Enhorabuena por estas bodas de oro de Col Deportes que iniciaron la celebración en bicicleta. Sobre todo en esas manos, sobre todo en esas manos. Porque Nairo salió general y preguntó, ¿y dónde está la plata del deporte, presidente? Le preguntó al presidente Duque. Porque la plata de Col Deportes se iba para hacer campañas políticas, para buscar amigos, para montar burocracia y poco para los deportistas. Sí, Gata. Sí, sí, señor. Tiene toda la razón. En todo caso, ayer la celebración se inició precisamente en un paseo en bicicleta Nairo Quintana con el director de Col Deportes, Ernesto Lucena. Y nada más ni nada menos que Martín Emilio Cochise Rodríguez, hacia la casa de Nariño, donde los esperaba el presidente Iván Duque y además de otras figuras del deporte. Oí las palabras de Nairo. ¿En qué impuso récord mundial Cochise Rodríguez? ¿En qué prueba? Fue en contrarreloj, ¿no? Cuatro mil metros, persecución individual. Persecución individual. Sí, señor. Sí, señor. Cuatro mil metros, persecución individual. El gran Martín Emilio. Emparece Italia. Sí, señor. El gran Martín Emilio Cochise Rodríguez. Claro, que se equivocaron. Habían dicho que había sido otro y luego tuvo que corregir Julio Arrastia Brica. Y decir, no, es Cochise. Me puse a llorar. Qué emoción. El mismo que dice que en Colombia se muere más la gente de envidia que de cualquier otra cosa. Y con toda la razón. Que del corazón, sí, que del corazón. Yo agrego que también se muere mucho de miedo. De miedo, ¿no? Mucho colombiano que se muere de miedo. No hay que tenerle miedo, sino al miedo. A nada más. Sí, señor. Bueno, oí las palabras de Nairo Quintana. Estoy totalmente de acuerdo cuando Nairo dice que nuestras figuras salieron de la nada. Pero no debe ser así. No es por falta de recursos del Estado ni de los deportistas. Es falta de una organización. Que el dinero llegue a donde debe llegar. Que el entrenador esté donde debe estar. Que tengamos gente profesional y hábil para tener grandes deportistas. Tiene toda la razón el señor Nairo. Y por eso el presidente Duque ha tenido un gran acierto. ¿Qué tal en Coldeportes? Un deportista. Pero un deportista que sea además un gran académico, un gran intelectual, un gran ejecutivo, como el actual director de Coldeportes, el doctor Ernesto Luceno. Un deportista. El deportista sí sabe de qué se trata y sí ama el deporte y sí sabe lo que significa el deporte. Data como medio ineludible para educar a los niños. Niño deportista es un niño que rinde en el colegio. Es un niño que estima a los demás. Es un niño que respeta las reglas de juego. El deportista es una persona distinta. Distinta de los que salen a las bandas y de los que andan por su cuenta como unos locos. El deportista es la imagen del niño y del joven que necesitamos en Colombia. Sí, señor. Vamos a estar muy pendientes porque me gustó muchísimo las palabras del presidente Iván Duque que dice que este va a ser el gobierno del deporte. Así que ahí vamos a estar pendientes, sobre todo ahora que se está hablando que vamos a tener el Ministerio del Deporte y van a poder manejar sus propios recursos. Pero empezó muy bien nombrando en Coldeportes a Ernesto Luceno. A mí, pueblo del Ministerio, ni me van, ni me vienen, ni me hace frío, ni me hace calor. Ese nombramiento de Ernesto Luceno en Coldeportes sí me dice que el presidente Duque quiere que este sea el gobierno del deporte, lo que cambiaría el país si este fuera el gobierno del país del deporte, la Colombia del deporte y no de la mafia, del narcotráfico, de la marihuana, de los bandiditos. No, el deporte trata. En todo caso, me alegra muchísimo que en 50 años, así sea lento, Coldeportes ha avanzado. Recuerde usted que se inició primero como una institución adscrita al Ministerio de Educación. Luego ya pasó a ser Coldeportes independiente y ahora pues está pensando en el mismo ministerio. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Me gusta mucho Ernesto Lucena y también me gusta que el presidente Duque apoya y tiene esa visión de considerar que va a ser el gobierno del deporte. En todo caso, felicitaciones a Coldeportes. Presidente que también fue un gran deportista. Usted sabe que el presidente iba a ser futbolista profesional, ¿no? Con el América de Cali, sí, sí. Con el América. Con el América de Cali, sí, señora. ¿Pronto ese fue el hombre que les faltó? Pues, harta falta les hace. Hay que averiguar en qué posición juega nuestro presidente. Que tenía un disparo brutal, que le pegaba la pelota durísimo. ¿Aloedwin Cardona o qué? Vea que averiguo cositas y a loedwin Cardona, sí, señora. Muy bien. Bueno, ahora sí entremos en materia de noticias ya de resultados, porque la que acabamos de dar también es noticia deportiva. Lo que sucedió ayer en el inicio de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Barcelona el único clasificado octavo de final. El Mónaco de Falcao García no levanta cabeza. Impresionante la goleada que recibieron ayer frente al Brujas de Bélica, 4-0. Perdió el Mónaco en su casa con Falcao García a 61 minutos. Tengo que decirle ahí, doctor Londoño, que yo creo que les afectó bastante el arresto de su presidente. El presidente del Mónaco fue arrestado unas horas antes por corrupción. Y yo creo que eso tuvo que influir porque estando en su casa y semejante muenda que les dieron, llama mucho la atención. En todo caso, con esa derrota fueron eliminados. El peor momento del Mónaco en la historia. Pero qué tristeza que sea cuando está el tigre ahí. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? No solo pues en lo futbolístico, sino que aparece que el presidente metido en asuntos pues de mafia. Sí, de mafia, exactamente. Sí, señor. Bueno, en ese grupo, en ese grupo A, el Atlético de Madrid obtuvo el equipo de nuestro amigo William Calderón. Gran triunfo ayer frente al Borussia Dortmund porque estaba enfrentando nada más ni nada menos que al líder de la Bundesliga le ganó 2-0 el Atlético de Madrid, que en este momento tiene los mismos puntos que el Borussia. Nueve puntos en ese grupo A, faltando dos fechas para pasar a los octavos de final. El Brujas todavía con posibilidades ayer con ese triunfo. Déjeme decirle que qué entrenador el que tiene el Atlético de Madrid. Qué entrenador. Es el Cholo Simeone. Uy, uy, uy. Cómo me gustaría ese entrenador para Colombia. Ay, Dios mío. Bueno, ni diga, ni diga. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, bueno, en ese grupo, como les cuento, pues todavía el Brujas de Bélgica ayer obtuvo sus primeros tres puntos con esa goleada al Mónaco, todavía con posibilidades. En el grupo B, Barcelona se clasificó a octavos de final, después de empatar 1-1 con el Inter de Milán. Estaba de visitante el Barcelona. El Inter le quitó el juego perfecto al Barcelona, que venía de tres juegos, tres triunfos. Ayer con ese empate, pues perdió esa racha ganadora. Y en ese mismo grupo, el Tottenham de Davison Sánchez, que ayer fue titular, le ganó 2-1 al PSV de Holanda y eliminó al equipo de Holanda. El Tottenham revivió con esos primeros tres puntos que ganaron, todavía con posibilidades de clasificar. Los dos goles del equipo de Davison Sánchez los anotó su gran figura Harry Kane. En el grupo C, increíble lo que está sucediendo, doctor Londoño, en ese grupo C. Ya se quedó sin favoritos y donde todos tienen posibilidades. Paris Saint-Germain, 1-1 con el Napoli de visitante el Paris Saint-Germain. El Napoli con Ospina de titular. Y la sorpresa de ese grupo la dio el Club Estrella Roja de Belgrado, que le ganó 2-0 al Liverpool. Un equipo que está debutando en la Champions y le ganó 2-0 al Liverpool. Y revivió a ese equipo de Belgrado porque obtuvo sus primeros tres puntos. Tiene cuatro en total, así que lidera al Napoli con seis. Los mismos tiene el Liverpool con seis. Paris Saint-Germain tiene cinco y Estrella Roja tiene cuatro. Cualquiera puede ser eliminado o pasar en ese grupo C. Y en el grupo D, el Porto sigue liderando con diez puntos. Ayer le ganó 4-1 al Lokomotiv de Moscú y el Schalke en su casa le ganó 2-0 al Galatasaray. Así que Porto lidera, Schalke segundo con dos puntos menos y el Galatasaray tiene cuatro. El Lokomotiv de Moscú eliminado no ha sumado un solo punto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy se cierra la cuarta jornada de la fase de grupos con el partido más llamativo que es Juventus-Manchester United a las tres de la tarde en Turín. Les cuento que, recuerden, ese partido se jugó ya en el Old Trafford y ganó la Juventus. Y ahora está de local. Pobre Muriño. Porque de local perdió y ahora está de visitante. Pero no dé por ganado ningún partido antes de que se juegue, tatica querida. Sí, sí. El partido es de 90 minutos. Son 22 jugadores. Y los 22 le saben dar pataditas al balón. La Juventus viene jugando bien, le quiero contar. Y esto está ganado. No, no, pues ponga lógica y entonces, bueno, ni habría para qué hablar de fútbol. En el fútbol no hay lógica. En el fútbol hay favoritos y los favoritos caen. Bueno, mi favorito es la Juve. Ah, para mí también, claro, claro que sí. Además, la Juve tiene colombiano. Todo lo que usted quiera. Pero no dé por ganado el partido antes de que se juegue. En todo caso, el equipo de Turín tiene muchas posibilidades de avanzar. O inclusive con empate podría avanzar a la siguiente fase. Está invicto. Tres partidos jugados, tres ganados. Lidera ese grupo H. En el grupo G, que está el Real Madrid, que lo está liderando precisamente con los mismos puntos que la Roma. Real Madrid visita al Victoria Sen, el equipo checo, que es el colero. Tiene muchas posibilidades ahí el Real Madrid porque se está enfrentando a un equipo que, pues, solo tiene un punto. Será a las tres de la tarde ese partido. Y la Roma, que está con los mismos puntos que el Real Madrid, visita al CSK de Moscú. Tenemos también el Valencia frente al John Boyce en el grupo H, que es el que le cuento del grupo de la Juventus y del Manchester United. En el grupo E, oigan esta noticia porque me preocupa. Yo no sé por qué, doctor Londoño, se habla tanto de James Rodríguez. Hoy su equipo, el Bayern, recibe al AECA de Atenas a las tres de la tarde. Es el colero, el equipo de Atenas. El Bayern es segundo con siete puntos en ese grupo E, que lidera el Ajax de Amsterdam. Estoy hablando del Bayern porque primero se habló que posiblemente no iba a poder estar James Rodríguez por una lesión en la pantorrilla. Pero en este momento acabo de ver una noticia de última hora y es que el periódico Bild de Alemania titula que James está de pelea con el director deportivo del Bayern de Múnich. ¡Ay, Dios mío! Sí. Parece que no le gustó. ¿Quién lo volvió tan peleador, por Dios? O sea, no era así. Muchacho tranquilo, agradable. Y ahora le rasca pelea a todo el mundo. ¿Qué pereza? Sí. Parece que no le gustó que lo dejaron de suplente todo el partido frente al Mainz. Entonces, se viene hablando. Hemos estado hablando acá que el señor Méndez, su manager, está planeando moverlo de regreso al Real Madrid o a la Juventus, como les habíamos contado acá. Sea lo que sea, de verdad, no me gusta leer estas noticias de James peleándose, no solo con este señor, es que se habla que parece que no se entiende con varias personas del Bayern de Múnich. Triste noticia por ese lado. Copa Suramericana de Fútbol, hoy se inicia en las semifinales con el Atlético Paranaense frente al Fluminense a las 6 y 45 de la tarde, duelo brasilero, partido de ida. Y mañana, Santa Fe y Junior de Barranquilla. Se juegan el partido de ida en el Campín. En el torneo de ascenso, que los tenemos un poco abandonados, le cuento que faltan dos fechas para definir los finalistas. Se juegan dos cuadrangulares finales y los ganadores de cada cuadrangular en partidos de ida y vuelta juegan una final. El ganador asciende a la A y el perdedor juega un partido de repechaje con el mejor de la reclasificación. Pues ayer el Deportivo Pereira ganó un buen partido 2-1, le ganó al Quindío jugando precisamente en el Estadio Centenario de Armenia. Por eso digo un buen partido, un buen triunfo del Deportivo Pereira, que con eso revivió sus posibilidades de ganar el Grupo B, ya que está de tercero con 6 puntos, lidera Unión Magdalena con 10 y Deportes Quindío con 7. El otro grupo lo lidera Cúcuta Deportivo con 10, Cortulúa de segundo con 6 y Llaneros y Real Cartagena ya están eliminados. Hoy también tenemos partido Deportes Tolima 11 Caldas en Ibagué a las 7 y 30 de la noche. Esto es para ponerse al día el par de equipos, partido de la jornada 14 que había sido aplazado. Ambos equipos ya están clasificados a la fase final. Y para terminar, les cuento que en el torneo de maestros de tenis de Londres que comienza el domingo y ya se realizó el sorteo de los grupos, el domingo ya se sabe cómo serán los partidos. Se inicia con un partido de dobles, Murray Soares frente a Clasen y Venus, y tenemos que Kevin Anderson se enfrenta a Dominique Thiem y Cavalli Farah tienen su partido a la 1 de la tarde hora de Colombia el día domingo frente a Mektic y Pella. Y luego viene Roger Ferrer y Nishikori en ese partido de individual. Novak Djokovic debuta el día lunes frente a John Isner. Bueno, ya me despido diciéndoles que todos estamos muy a la expectativa de la finalísima de la Copa Libertadores de América que comienza este próximo sábado. El jefe de prensa de Boca está totalmente sorprendido por la cantidad de pedidos que ha recibido de parte de los periodistas para que les den acreditación. Ha recibido pedidos de 25 países, entre ellos Oman, Eslovenia, Francia, Italia, España, Cuba, Estados Unidos, sin ni hablar de Sudamérica. Eso parece que hay 1.080 pedidos de acreditación y serán acreditados 150 medios y alrededor de 1.000 periodistas. Ojalá estén a la altura, ¿no, doctor Londoño? Con toda la prensa del mundo encima. ¿Qué tal los periodistas de Cuba? Bueno, deja así. Sí, ¿qué tal? Bueno, todo en deportes, 9 y 46 minutos.